Por desgracia, estoy comprometido. Y sí, ahora llevo una sortija en mi mano. Pero tú estás en mi mente, en mi corazón, y en todo mi cuerpo, solo estás tú, Neriman. Entiéndelo, ¿sí? Sí, te pertenezco. Piensa en lo que hemos vivido. Piensa en la granja. Nada de eso era mentira. ¿Acaso podrías decir que no te quiero, Neriman? No hubo ni una mentira en nuestra historia. No puedo vivir sin ti, Neriman, aun si quisiera. Tienes que creerme, Neriman. Tienes que... darnos una oportunidad. Por favor. Por favor. Por favor. Yo te quiero, Neriman. Por favor, no te vayas. Nunca me dejes. Nunca me dejes. Neriman, espera, por favor, no te vayas. ¿Te vas así, sin decir nada? Masid, tú sabes muy bien lo que siento por ti. Desafortunadamente no puedo evitarlo. Guardo un enorme amor por ti en mi corazón. Un amor que ya no quisieras sentir. No digas eso. ¿Qué hay de la vez que me prometiste que me amarías por siempre sin importar nada, Neriman? Masid, piensa que te casarás con ella. Pero acabará. Y tienes que creer que yo sí te amaré por siempre, sin importar lo que pase ahora, Neriman. Lo voy a solucionar. Estoy seguro que no quiero un futuro sin ti, Neriman. Masid, yo estoy segura que no quiero un futuro lleno de mentiras. No quiero estar con alguien a quien no podré tomarle la mano al caminar. Y desde ahora ya no pienso soportar los insultos de tu familia. ¿Sí? Estoy demasiado herida. No lo soporto, Masid. Pero ya basta. Fue suficiente para mí. Voy a llevar conmigo siempre este amor que siento por ti. Y aunque no te corresponda, siempre estará aquí dentro. No quiero estar contigo en secreto. No quiero estar con el hombre al que amo si es que... Si es que tenemos que ocultar nuestra felicidad. Porque yo no tengo nada que esconder, Masid. ¿Lo comprendes? Espera. No quiero estar conmigo. Gracias por ver el video.